La verdad que es un récord histórico para nosotros, gracias a Dios todos los años venimos apostando un poquito más. Hoy, como vos decís bien, casi 3.500 cabezas, un rematazo, la verdad que una calidad invernada espectacular. Es el remate, es la fiesta del ternero, es un remate que hacemos todos los años, un remate que se conoce muchísimo. La gente casi se va anotando la hacienda sola, esperábamos un remate de 2.500, para mediados de semana ya era de 2.800 a 2.900. Y ya el sábado de la mañana ya empezamos con las 3.000, 3.100 y bueno, como siempre, Jesús María, el Norte y todos los clientes nuestros nos sorprenden con 300, 400 cabezas más. Así que, como vos bien decías, 3.000, casi 500 cabezas para vender según rematazo. Muchos clientes con marca líquida de los destetes de ellos, de cría, entonces esperan las mejores ventas posibles, hacer los mejores precios. Y los compradores son los que mayormente también vienen en mayor cantidad en este gran remate para obtener ese buen ternero que viene para esta fecha de aniversario. Mirá, yo creo que en momentos más difíciles como este para vender invernada, es dificilísimo. La verdad que toda la zona norte de la provincia, Ruta 9, directa a Santiago del Estero, al este, al oeste, salvo el noroeste de Córdoba, que es una zona más de cría, más ganadera. Está muy golpeada la zona a nivel agrícola. Yo creo que se va a vender, se va a defender por la calidad de la hacienda que tenemos y demás. No tenemos grandes condiciones de venta con respecto a plazo y demás, pero bueno, la hacienda viene a venderse y esperamos podamos venderla toda. Agradecerle a todo el equipo que está, la verdad que está firme todo el año, así que muchas gracias también. Diré que en una sola fecha casi 160 personas de un lado o del otro nos acompañan con una confianza enorme y sin duda de nosotros hacia ellos también. Así que agradecerle a todos, tanto vendedores como compradores que hacen que esto sea posible y nosotros podamos festejar 10 años aquí en la rural de Jesucristo. Es un día especial y lo que más nos interesa es que Jesús María ya está demostrando que se ha transformado en un mercado de referencia para todo el centro del país. Así que eso es quizá lo más importante de todo. Sí, el productor no tan solo apuesta a su campo, sino que bueno, es importante el movimiento que genera en la zona, en cada uno de sus pueblos. Él piensa en su producción. Continuamos estando acá todos los lunes y bueno, en este evento 17 años es muchísimo. No estuvimos nosotros los 17, pero parte de esos 17 estamos acá. Significa muchísimo, nosotros acompañamos siempre al productor, tanto agrícola o ganadero, y acá la parte ganadería es muy fuerte. Entonces queremos estar siempre. Ya varios de los que están acá son caras conocidas, ya han pasado por el concesionario, varios han hecho negocios ya. Y hoy lo que están buscando es un poco decir, bueno, qué es lo nuevo que salió, qué es lo que se viene. Y Volkswagen hoy, con el producto Amaro, está medianamente siempre teniendo una tecnología. Hoy estamos ofreciendo lo que es V6. La línea V6, que es lo que se está vendiendo. Tres litros V6, 258 caballos y con una perlita. Los tres servi bonificados. Varios no la conocen, la están conociendo, han hecho pruebas de manejo. Hemos ido hasta su casa a hacer pruebas de manejo, al campo, a donde ellos quieran. Así que nosotros siempre acá firmes. Fue el y concesionario.